de lo que dijo Don Pimpín. Entonces decía que escucho en las calles de este municipio de Villa Isabela una promoción de una actividad, una motorizada, que tiene el PRM, creo que es el próximo sábado. Conjuntamente ahí estarán, según lo que dice la publicidad, todos los candidatos a regidores y alcaldes del PRM aquí en Villa Isabela. Entonces yo me pregunto, ¿no hay un pacto con el Partido Reformista? ¿No hay un pacto donde dice que en Villa Isabela se queda Rudy Gómez porque es candidato o es alcalde del Partido Reformista? Yo no estoy entendiendo a qué están jugando la cúpula o a qué está jugando la cúpula del PRM. No tienen casi un pacto firmado con el reformista, de que lo que tiene el reformista hay que respetárselo. En este caso hablamos de Villa Isabela. ¿Por qué los PRMistas siguen aumentando la bulla de que puede ser el candidato Damián Jiménez o Sandro Barriento? ¿Por qué siguen en eso? El golpe va a ser más fuerte cuando definitivamente el candidato anuncia el PRM que es Rudy. Entonces el golpe va a ser más fuerte. Ahora, ¿por qué la cúpula del PRM en la capital dominicana le da el ánimo a los precandidatos de Villa Isabela para que sigan trabajando? ¿Por qué? A sabienda de que tienen un pacto con el Partido Reformista. O es que Rudy Gómez no ha averiguado si realmente ese pacto va o no va. Porque lo que están haciendo, especialmente Damián, lo que está haciendo es como si no hay pacto. Pero, tengo entendido que en la capital le dijeron a ellos, a una comisión del PRM de aquí, de Villa Isabela, que eso no está claro. Que sigan trabajando. Que lo más seguro es que el candidato sea del PRM. Entonces, ¿dónde es que va a caer Rudy? O la alianza con el Partido Reformista. Yo creo que Rudy en este momento no debe estar bien, no debe estar cómodo. No debe estar cómodo. Porque el que el PRD esté accionando en Villa Isabela con sus candidatos o precandidatos alcaldes, significa que la cosa no es tan clara. No es tan clara con la alianza reformista PRM y que la posición de Villa Isabela sea de reformista. No es tan clara. De lo contrario, a esos muchachos, cuando fueron a la capital, le hubiesen dicho, el que va es Rudy, definitivamente. Trabajen con Rudy, pónganse de acuerdo con Rudy. No, le dijeron trabajen, que aquí no se sabe qué es lo que va a pasar. Rudy, cubra tu café claro. Muy claro. Porque no sé a quién es que el PRM le está colocando el bobo. Si es a Damián y a Sandro o si es a Rudy. Pero hay un bobo en el medio de la calle. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Pausamos en el poder del 10. En breve regresamos.